Miren chicos, ya tenemos más de 102.000 de experiencias, solamente con 5 botones. Buenas tardes gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a lupa y colocamos 6043-3707-5102. Le damos al mapa, seleccionar, partido privado y jugar. Ok chicos, entonces, una vez aquí nos vamos a la derecha donde está esta flechita, tenemos que bailar, y de ahí le damos al botón donde esperamos 1000 segundos. Ok chicos, pasan los minutos y colocamos el código, que primero aquí es el número 3, luego el número 9 por acá, y por último nuevamente el 9. 3, 9 y 9. Le damos aquí a confirmar, y ahora sí tenemos 5 botones por presionar. Nos vamos primero aquí, a este poste justamente, de la izquierda para encontrar el primer botón de XP. Nos vamos, aquí lado derecho, para este lado está la mesa, encontramos este segundo botón. De ahí lo que tenemos que hacer, nos vamos por aquí, subimos entonces, y de ahí nos vamos por la parte de atrás, y justamente aquí encontramos el tercer botón. Nos vamos, donde está este dragoncito, y justamente para el lado izquierdo del dragón, aquí vamos a encontrar el cuarto botón. Y por último nos vamos, aquí a la derecha, seguimos por acá, y para este lado encontramos el quinto y último botón del mapa. Como pueden ver chicos, un mapa súper, pero súper sencillo, que nos gusta traer en el canal, para así ganar más experiencia. Ya vendrán los mapas con más minutos, pero por mientras tenemos estos, que igual nos sirven para ganar muy buena XP. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo, y quieren ganar también muy, pero muy buena experiencia, no se olviden de dejar su like, de compartir, y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, chao, chao.